...algo que me regalara mi compadre Jorge Tosky del supergrupazo Los Chupetones para que la estrenáramos en este programa, aquí claro que sí, en esta noche aquí en Los Reyes, Clanes y Salsa Vamos a ver el tema que nos dice el balso lidero de la nueva versión, pero díganles con quién... El, 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 el papi, papi chulo ¡Vienen los amores! ¡Vamos a bailar! ¡Sale! ¡Que vengan las guitarras! ¡A bailar! ¡Una cumbia chingona! Esta noche en Los Reyes El sonido con a Rosel y mi compadre Andrés Llegó la dinastía de Mendes, qué bonitas manzas niños Vamos a bailar pareja, parejita Andrés y su señora madre La señora Yolis Hoy nos acompaña la señora Yolanda Échale sabor Vaya ¿Qué dices? También no mames Para Mario Loco, Capulas, mis aigados, gran bambina mexicana, saca pespa Para Mario Rubles Jorge Lalo Ese es el bambino para Lauro Para Duy el famoso bamboleo Para Fli y Chucho Oso Loba Agustín El Cheto Llegó el Rayas Giovanni Abel Ese Memil Chapis Lázaro Para Chimi y Pengas Ese enano Para La Loca Hasta el Cielo Esos carnalitos presentes Lágrimas y Rafita ¡Qué bonito tema! Cumbia 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 Eso Los Niños Cumbia Hoy Simanolo Para Juancho José y el famoso singo En el lindo serie Para Vichy Con la Juanchi Choforretas Sacalitos de Smoky Para Adrián y Ala Esclapichillo Pollo Gasper Y Martín La Blaquita Para Chismi Los Reyes Granita y Salsa ¿Cómo dices? ¡Ay! 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 ¡Ay mi madre! ¡Viene el sabor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Dale cumbia en género! ¡Cumbia! 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 Los pitufos mis aijados Pitufos malos Esos son los hamburgueses de Mara Luis Juanito y Omar Para Lachis y Luz La familia mexicana Los Reyes Granita y Salsa ¿Eh? ¡Pollito me dice! ¡Pollito me dice! Toda la organización Misterioso Mis aijados Los Reyes Granita y Salsa Los más pedantes Igual pinche pájaro Piolín 100% Carrusel Y Samurai ¡Ay puto! Yo soy Carruselero Venga sabor Todos los misteriosos Pásenla Antonio y los pitufos Ese pollo Es Santa Marta Mis aijados ¿Eh? Hagan paso Ya digo el barrio Más maldito Campu Los niños malos La gran familia mexicana Mis aijados ¿Eh? Sabor El famoso pony Primo loco La gran familia mexicana Misteriosos El famoso tío ¡Dale bonito! El nombre del teléfono ¿Para quién? ¿Ya ni ves? ¡Todo misterioso La Unión Americana! Y el sonido Marrusel ¡Dale bonito ingeniero! Henry Méndez Uno de los más Pelotes de los reyes Pero de los más chingones Mi compadre Henry Méndez Mi primo Mi hermano Mi cuñado Ya no sé Mi maquiante Ya no sé qué eres ¡Ay güey! ¿Cómo dices? ¡Sabrosos! ¡Vámos a verla! ¡Evely Lanillo Sin corazón! La presentes con mi compadre El tío Para el tío y Laurita ¡Ay güey! La familia García Siempre contigo Papi Chulo Andrés Gaona Mi sobrino ¡Vámosla! El, el, el Papi Papi Chulo Tienen los tambores Ingeniero Que vean el sabor ¡Llene de ahí! ¡Qué bonito se escucha! ¡Ay! ¡Somos y serenos niños con las! Nunca desapareceremos Para Luis y Manolo Guanchito Para Toño y Vichino Garlino Sere El chico Scrapi Choboretas Y Martín Alani La famoso hamburguesa Smoke y Sobe Sidi Cholito Para Gasper El hume Yasmí Los reyes Granichisal Los primos Los lobos Miseriosos La gran familia mexicana ¿Eh? Oye Garusel A salir de mi casa Mi jefa me dijo Lleva tu rosario Y vas a representar A tu adictito A tu pinche barrio Toda la dinastia Mente mis aijados Llegó la banda De los mayates ¡Ay güey! ¡Tiene sabor! Los chiquitones Oh my God ¿Cómo dice? ¿Qué viene mi compadre? Hablanito Campos Después de cerrar las señores El pati El pati chulo Vamos y caballeros Vamos a una pausa Regresamos Quiere con usted De la presencia Participación Ángel Campos El sonido Campos Sí señor Sí señor Los botes regresos El sonido Garusel Barrio Loco Capul La gran familia mexicana Lalito Rufles Momia Para el Pinky Chumbies Con lo que faltaron La gran familia mexicana No te despegues En unos instantes Regresa el señor Ramiro Carrera Y su sonido Carrusel 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 Carrusel